Un panorama desolador, una escuela primaria y miles de casas reducidas a escombros, además de decenas de víctimas, dejó a su paso el devastador tornado de cerca de 2 kilómetros de ancho y con vientos de más de 300 kilómetros en la hora que azotó los suburbios de Oklahoma en el centro de Estados Unidos. Equipos de emergencia intentan rescatar a las víctimas de los escombros. Las autoridades locales impusieron restricción de vuelo sobre la escuela primaria para que los efectivos puedan escuchar con claridad cualquier llamada de auxilio de los atrapados. Los hospitales del área indican que unas 120 personas, muchas de ellas en estado grave, están siendo tratadas. La escuela primaria fue la más afectada ya que el tornado destruyó completamente el techo y tiró las paredes y se cree que unas 75 personas, entre maestros y alumnos, se encontraban en el lugar. El departamento de policía del condado de Moore advirtió que es muy difícil fijar el balance de víctimas porque todavía hay muchas zonas a las cuales los rescatistas no pueden acceder debido a los escombros. Se calcula que hay unas 300 viviendas afectadas y más de 38.000 hogares sin electricidad. Además, varias carreteras quedaron bloqueadas por los escombros. Mientras tanto, el presidente Barack Obama declaró a Oklahoma zona de desastre. Tras el paso del tornado, el peligro ahora reside en la cantidad de redes eléctricas caídas y tomas de gas abiertas debido a la fuerza devastadora del tornado. La policía de Oklahoma impide a los vecinos regresar a sus casas o a lo que queda de ellas hasta que la zona no sea asegurada.